Ya me extrañaba a mí, señor Mangano, que a usted le importase algo de verdad lo que está sucediendo con la vivienda en Madrid, porque evidentemente usted no quiere hablar de vivienda, que es lo que pone en su pregunta, usted lo que quiere hablar es del chalé. Mire, si quiere podemos hablar de una compra de vivienda por dos personas que la van a pagar con sus sueldos, o si prefiere podemos hablar de áticos, que hemos pagado una financiación dudosa, o de garajes donde hay coches de alta gama donde el propietario de esa vivienda no sabía que estaban, o si quiere podemos hablar de la venta de miles de viviendas a fondos buitres, o sí con inquilinos dentro, o mejor aún, podemos hablar de la anulación de la venta de 3.000 viviendas de Libima a la Zora anulada por los tribunales este pasado viernes. Si quiere podemos hablar de todo eso, si lo prefiere podemos hablar también de la reciente sentencia de la GURT y unas cuantas viviendas embargadas en ese procedimiento. Mire, yo creo que todo el mundo tiene derecho a una vida privada, a preservar la intimidad de su familia, creo que todo el mundo puede y tiene derecho a cambiar de opinión según cambien sus condiciones de vida y buscar lo mejor para los suyos, y sobre todo todo el mundo tiene derecho a comprarse con su dinero lo que le dé la gana y lo que tenga ganas de comprarse. A lo que no hay derecho es a utilizar el dinero público en beneficio propio, en beneficio de un partido. Eso es a lo que no hay derecho. Y tampoco hay derecho a retorcer el reglamento de este pleno para traer aquí un tema como este, porque no ha tenido usted ni siquiera la valentía de escribir en su texto lo que venía a hablar hoy aquí, que es del chalé, lo ha camuflado con otras cosas. Tenga al menos la honestidad de poner en su texto de lo que quiere hablar. Mire, lo que verdaderamente puede afectar a la vida de la ciudadanía está en manos de su partido. Legislen ustedes de una vez para poner freno a la escalada de precios de los alquileres en Madrid. Deberían ustedes legislar para evitar la especulación con la vivienda. Deberían ustedes legislar para darnos herramientas a los ayuntamientos que nos permitan combatir lo que está sucediendo de verdad con las viviendas en esta ciudad. Gracias.